Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar un juego de dados con el comodoro amiga 1200 El mejor de 6 turnos gana la partida y ahí dice que tenemos que jugar con el ordenador y está hecho por mi, Juan Valentín Rodríguez Le damos espacio para comenzar Tenemos que darle espacio para lanzar los dados Bueno, os voy a explicar de qué trata Ahí pone lanzamiento de dados Ahí, como veis, tenemos 6 turnos y jugador, que soy yo, lleva 0 puntos el CPU, que es ordenador, lleva 0 Os voy a enseñar Le doy espacio y veis que yo he sacado 1 y ordenador 4 y ahí se van sumando los números cuántos puntos llevamos y el que lleve más pues gana Le damos espacio otra vez llevamos 6, 10 otra vez 7, 15 otra vez 9, 17 otra vez 11, 23 y otra vez pues 14, 29 y en este caso hemos perdido ahí pone tu puntuación de 14 puntos y ahí pone el ordenador tiene 29 puntos otra partida le damos a ese porque vamos a hacer otra partida le damos espacio y ahora vamos a darle espacio otra vez 4, 6 7, 12 9, 14 15, 17 17, 18 y en este caso he ganado yo 23, 22 le damos espacio y ahí pone tu puntuación de 23 puntos y el ordenador tiene 29 puntos y felicidades has ganado vamos a hacer otra partida le damos espacio le damos espacio 3, 5 4, 11 6, 16 9, 19 12, 22 18, 26 y ya está voy a poner lo delante la puntuación mía el ordenador yo he hecho 18 y el ordenador he hecho 26 puntos y ahí pone ha perdido vamos a hacer la última le damos espacio le damos espacio 1, 3 llevamos ahora 4, 6 le damos espacio 6, 8 10, 13 16, 15 voy ganando y el último turno 18, 18 empatado ahí pone la puntuación otra vez y otra partida no os enseño el código fuente para que lo copiéis 2, 3 2, 3 1, 2 1, 2 2, 3 2, 3 2, 3 2, 1 2, 3 2, 3 Gracias. 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 Adiós.